Para analizar desde otra perspectiva, de otro punto de vista, no solamente dar la noticia, porque las noticias ya las vimos, las hemos visto en todos lados, aquí también, pues hay una ola de violencia bastante fuerte en Guaymas, en Palme. Tan es así que, bueno, ayer sorprendidos en todo el país porque, pues sobrevolando la Fuerza Aérea Mexicana con aviones de guerra prácticamente, esa zona, yo me imagino que tratando de intimidar a los grupos delictivos que están ahí disputándose la plaza y que, pues han cometido crímenes terribles, lo mismo en Cajeme. Este, pues este ataque a los Oxos sucedió el fin de semana, vehículos incendiados incluso con una persona adentro, ayer en Miramar también hubo un tiroteo, en fin, la gente en Guaymas está asustada, muy, muy, muy asustada. Hemos tenido comunicación con algunos colegas de allá, con algunos amigos y están muy asustados. Y bueno, para no quedarnos solo en la nota, le pedimos a nuestro señor de los números, al señor de los números de sesenta por sesenta, Alejandro Romero, que nos recogiera estadísticas. Vamos a ver, Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, muy bien. Alejandro, pues en números, en números, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando en Guaymas, en Palme? ¿Es algo nuevo? ¿Es una tendencia? ¿Desde cuándo se nos empezó a descomponer esta zona? Que es una de las zonas que tiene una de las mayores apuestas económicas o apuestas de promoción económica del gobierno de Alfonso Durazo. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo andamos en esto? Sí, mira, vamos a ver unos datos sobre delitos y sobre todo de violencia reflejada en homicidios dolosos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y lo que nos dice es que en el caso de la región Guaymas, en Palme, la violencia venía creciendo de manera, digamos, ligera, pero sostenida de 2011 a 2017. Sin embargo, a partir de 2018 es cuando estalla, es cuando truena, digamos, esta violencia que se está viendo y experimentando en la región Guaymas, en Palme. Ahí vemos la línea en rojo son los homicidios dolosos registrados en Guaymas. En 2018 eran 43 los que se registraron y ahora en estos son estadísticas de enero a octubre. Es de enero a octubre de cada año. Se habían registrado 43 de enero a octubre de 2018 en el caso de Guaymas y en 2022 van 134 de enero a octubre. Yo creo que por los hechos que hemos estado viendo últimamente y bueno, faltan las estadísticas todavía de noviembre y diciembre. Yo creo que Guaymas va a romper récord en cuanto a homicidios dolosos seguramente este 2022 y en el caso de Empalme, si nos podemos regresar a la a la lámina anterior en el caso de Empalme, que es la línea verde, también a partir de 2018. En el caso de ellos, quizás 2017, digamos, fue su punto de partida. Tenían 18 homicidios dolosos solamente en Palme. Inclusive todavía en 2013 ni siquiera se registraron homicidios en ese municipio, pero para 2022 hay 87 homicidios contabilizados de enero a octubre. No muy lejos del máximo histórico de 2021, que fueron 89 también para un periodo enero a octubre. Entonces también Empalme pudiera estar batiendo récord de homicidios este año. Ya viendo contra otros municipios, vamos a ver que la región como región Guaymas-Empalme es la segunda más violenta del estado. No muy lejos de lo que es Cajeme. Si sumamos los homicidios en Guaymas-Empalme son 221 en lo que va contabilizado de 2022. Es un 5.7 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado y está muy cerca ya de lo que es Cajeme, que llevan 413 y el más en la región que más le sigue, digamos a Guaymas-Empalme sería San Luis Río, Colorado, con 126 homicidios dolosos en lo que va de 2022. Casi el doble que los que están registrando la región Guaymas-Empalme, que recordemos pues es prácticamente un área metropolitana, un área conurbada, los dos municipios que prácticamente no hay separación entre ellos. Adelante y ahora esta violencia, Jorge, y creo que es un punto importante a tocar. No se está quedando este aumento de la delincuencia, no se está quedando solamente en homicidios. Digamos, como decía algún gobernador en algún momento, no se están matando solamente entre ellos. Es decir, ya los los delitos que están creciendo, por ejemplo, en el caso de Empalme, las amenazas este año han crecido un 600 por ciento y estos son delitos denunciados. Es importante recalcar. Hay una cifra negra que desconocemos, pero la deducción que podemos hacer es si los delitos denunciados están creciendo de esta manera, imaginémonos cómo están creciendo los que no son denunciados. Me llama mucho la atención también el robo a negocios, también un 485 por ciento más que en 2021. El robo a casa habitación, un 283 por ciento más que en 2021. Y el robo a transeúnta, aunque es muy baja la frecuencia, también en aumento. Y el robo de autos, un 50 por ciento más en el caso de Empalme. Entonces vemos delitos, sobre todo el robo a negocios y las amenazas, creciendo de manera muy importante en ese municipio. En el caso de Guaymas, el robo a negocios también está en primer lugar. Son es un aumento de 346 por ciento en lo que va de 2022. La extorsión también, aunque es poca la frecuencia que se denuncia, también muestra un incremento bastante notable. Y lo que es el robo a casa habitación, también un aumento del 73 por ciento. El caso del robo de autos, 48 por ciento, muy similar a lo que está sucediendo en Empalme. Entonces vemos este crecimiento, sobre todo de los delitos relacionados con la violencia y con los robos a negocios. Y yo creo que eso es una señal de lo que está ocurriendo en esos municipios. Y me recuerda mucho lo que comentó hace unas semanas. Estuvo por aquí Rubén Aguilar. Él tiene está promocionando un libro que se llama Jaque Mate, donde habla del caso de Coahuila, que hoy es el estado es el estado más seguro de la frontera norte del país. Y él me venía comentando que en el caso de la delincuencia organizada, muchas veces es muy costoso, digamos, mantener una guerra entre entre bandas, entre cárteles. Y muchas veces lo que utilizan es el robo a negocios, es otras formas de financiarse, la extorsión, las maquinitas, por ejemplo, de apuestas que están en los abarrotes. En fin, tienen una serie de negocios ilícitos que obviamente les sirven para financiar esa guerra que están llevando a cabo para contratar gente, para equiparse. Y pareciera que esa violencia, esa guerra que se está habiendo en Guaymas en Palme, se está trasladando a otros delitos precisamente para financiar justamente esa guerra que hay en este momento entre bandas delictivas. Cae el discurso este que muchas veces, que no es de esta administración. Ahora como que lo hicieron más estratégicamente, ¿no? Siempre que hay un hecho delictivo de alto impacto, dicen, no, son generadores de violencia. Sí, como diciéndonos, no se preocupen si usted no se mete con estas personas, no le va a pasar nada. No es así. Aquí están los números fríos, las estadísticas reales. Los demás delitos de índole patrimonial también crecen con la presencia de estos grupos armados. No es que se estén matando entre ellos y no nos importe. O simplemente nos tengamos que aprender a tirar al suelo. Pero crecen los delitos, incluso de robo, de asaltos, etcétera, etcétera. Alejandro Romero, pues muy ilustrativa, como siempre, tu participación. Más allá de los datos que vemos todos los días y de las noticias, con números fríos, la situación está fuerte, la situación está preocupante en la región Guaymas en Palme. Y pues ojalá que le funcionen estos operativos, me imagino, disuasivos con la Fuerza Aérea. O sea, la Fuerza Aérea es para la guerra. Pero para la guerra de defender al país. O sea, está increíble lo que está pasando. El señor de los números, Alejandro Romero, muchas gracias, como todos los miércoles, por tu participación, aunque ahora es martes, pero nos adelantamos un día por cuestiones de agenda. Gracias y nos vemos la próxima semana. Perdóname, nos vemos el próximo año, porque salimos de vacaciones. Ya nos corrió aquí Benjamín para hacer ajustes en la radio. Muy merecido. Hasta pronto. Pues ahí está. No hay manera de que te hagas a un lado. Es contundente el aumento de los delitos patrimoniales en la región Guaymas en Palme. No es un asunto de bandas entre ellos, ni que los generadores de violencia. No, 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 no. Es un asunto que le está pegando a todos los ciudadanos. A todos.